Un saludo a la Carmelita Salinas, ¿qué tal que un día nos viene contratando? ¡Ay, ya estaría bonito! ¡Oiganme! Oigan, ya sé que abusé un poquito del micrófono, pero quiero decir que el 2 de junio 2 de junio es la fecha más importante de todo el año, ¿saben por qué? Porque esa fecha cumple un año, el Dramatim, por favor aplausos ¡Woo! ¡Woo! ¡Dramatim! 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 Ya les he dicho, y Marifert también, las guerrilleros, por alguna situación en la que se han puesto las pilas ¡Ay, guerrilleras! Guerrilleros y guerrilleros también del Dramatim, el 2 de junio Va a haber una fiesta loca, aquí dicen, lo vamos a estar reportando ¡Qué bonito! Métanse al Facebook, métanse a las páginas principales ¡Quinviten! ¡Quinviten a la fiesta loca! ¡Que caen con la carnita! ¡Con agua loca! ¡Tero intenso a poca luz! Los quiero mucho, muchas gracias por todo lo que han hecho este año y por todos los 25.200 millones de años que vienen más ¿Qué tal? De María de la Luz, güera, saludos, te queremos, te adoramos ¡Ay, los quiero y los adoro! Muchos besos también, se me olvidó, bueno, no es que se me ha olvidado Sino que simplemente quería dar un caluroso saludo para todos los clubes de fans de mis amigas Pero también para el Frenilicious, Güerilande y Marifer Fans Muchísimas gracias por su apoyo, por sus videos Fue mi cumpleaños, hace poquito, el 28 de abril Recibí regalos, me hicieron unos videos hermosísimos, me cantaron las mañanitas Bueno, ¿qué les voy a decir? La verdad es que estuvo increíble Las niñas estaban en testigo cuando Jimena llegó con unas cajas Y un gran pastel también Muchos pasteles No, muchas gracias Muchos pasteles Sí, la verdad es que somos muy seguidas, cumplimos muy seguido nosotros Entonces, no, 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 no saben, no, no dirían en mi pueblo, no, 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 no Muy bien, ya nada más falta el mío, ¿verdad? Se vino toda la lluvia de cumpleaños Ya nada más el mío Niños, pero este fue nuestro último cumpleaños, los que vienen son no cumpleaños, eh Son regresivos Ya, ya fue mucho, ya fue mucho Dice Karen, Karen Veinte Valeria, te ves súper bien y que acaba de llegar de la prepa porque venía volando Para Tix Tix Wonka, te mando un beso Un saludo, mi amor Para Ruby Vázquez, todas se ven hermosas Y que le encantan las zapatillas que trae Fer, Fer, que feliz de tus zapatillas Oye, esa es Marigeli García, a su sisú, presente Muchas gracias, cuando quieran Lorelena, no, tómale a tu Gigi, oiganla, Gigi, anda, ¿quién está? Oigan, qué hermoso, dice, niñas, qué hermosas todas, saludos desde Acapulquito ¡Las amo, Fátima, mándame un besote, por favor, no seas mala onda Y a todos les mando muy buena vibra Y a todos los compas de Guerrero, híjole, de verdad Mire usted Ay, soy de Acapulco, qué buenos recuerdos Qué buenos recuerdos de Acapulco Ahora que estamos hablando de Acapulco Recordemos nuestra sesión de fotos para la reedición del disco G6 Yo soy sexy, así, ¿eh? Sí, si usted creía que no iba a ver a... Ey, eso era de la febra, eso era de la febra Si usted creía que nunca iba a ver a G6 en paños menores Pues en la sesión de fotos los hubo, pero nada más que no subieron las fotos para el disco, ¿eh? Pero estábamos en paños menores A que se imaginen, que se imaginen Que se imaginen, pero la verdad es que las fotos están increíbles Son las muchachas preciosas Sí, fue una sesión increíble, la verdad es que disfrutamos Fue un día maravilloso Desde las 3, 4 de la mañana ya nos estaban arreglando para alcanzar los soles hermosos de Acapulco Ahora por favor nos veíamos, ¿no? A las 4 de la mañana Sí, 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 sin ojeras La neta el sordón ¿Cómo nos levantamos, pues? Y azulada yo Pero nada mejor que estar en Acapulco y tratarse de asolear todas un día antes cuando llegamos Meterte al mar con la nena que nos picaba los pies Y en eso viene una ola y de repente voltean estas dos niñas y ya no estamos ni Fátima ni Alex y yo Me levanto yo, me levanto yo sin la parte de arriba del brasier Se levanta Fátima Yo iba hincada como Jesucristo No Una cosa Pero riéndome Nada más, nada más, nada más que Fátima pasa por aquí Lo peor de todo, lo peor de todo es que iba con la boca abierta, no me podía dejar de reír No, y lo peor Es que se estaba ahogando en lo bajito O sea, ni siquiera fue nada, fue la orilla El agua te daba aquí y revolcándose Y lo peor, lo que no puedo entender, o sea, cuando llegó una ola así loca como nos llegó Que parecía que todo estaba bien y ¡grrr! Bolas Este hombre se estaba ahogando y así ¡Qué mal me vi ese día! Y se estaba riendo mientras se ahogaba, o sea, te estaba riendo mientras estabas ahogando Lo peor fue cuando llegó el policía a regañarla porque había pintado todo el mar de azul con el pinta de la cabeza Eso fue lo peor No, también tuvimos una experiencia, Fátima y yo, de que estábamos en, nos metimos, obviamente al mar Yo me estaba ahogando, Fátima me rescataba, luego Fátima se ahogaba y yo la rescataba Y bueno, era una cosa de nunca acabar, nos revolcaron Maripa, yo quiero contar una anécdota A ver, venga Una anécdota Una anécdota Cuando, en ese mismo momento, después de que te arrastró el mar, muy feo Ahí ni me pasan cosas a mí nunca Güey, estábamos Maripa y yo, entonces ya ves que hay veces que vas en la tierra y de repente ya no pisas tierra y te hundes Pues ahí Maripa y yo vamos y yo en vez de sacarla a la pobre de Maripa la atrastaba para salir yo O sea, yo ahogándome en el fondo del mar como Bob Esponja Bob Esponja, Bob Esponja y Valeria, Valeria, después les diré No, ya me dijeron que no, no puedo Pero bueno, estábamos en el mar, en eso llega una ola, yo perdí el piso completamente y esta señorita también Claro que contemos que me lleva una cabeza de estatura, entonces yo ahogándome y la niña empujándome para abajo y yo Oigan, no puede salir horrible Les puedo decir un mensajito muy importante de parte de Denisse Castro y dice Fátima, soy Denisse, la chava de Vallarta, cuando vengan les dispara los drinks ¡Oh! ¡Ándale! Quiero que sepan que la Denisse me hizo una invitación oficial a Vallarta Ya dijiste que tú los vas a invitar Me voy a ir de gorra, no voy a llevar cartera, así que yo no sé, te lo voy avisando Como normal Cállate Como normalmente Mariani, muchísimos saludos, niña hermosa, también yo te quiero y seguramente mis queridas G6 también te mandan un besote grande Roy, un beso, un beso, un beso ¿Qué más? ¿Qué más les podemos contar a los chicos que estuvimos haciendo en este tiempo? Fátima, ya te conocen como la chica Blue, eh, nada más te aviso Chiquitas de Blue Oigan, importante, les tenemos que contar a todos los fans que nos están viendo en pantalla en este momento Van a estar viendo constantemente videos de G6 en YouTube Los van a estar subiendo Porque de repente vamos a estar ocupadas con la gira y todo lo que viene Entonces no se preocupen, en YouTube van a estar saliendo videos para que sigan pidiendo Ok De hecho el canal se llama G6TV, por fin lo dije bien, dije algo bien Ay, no te lastimaste, no te lastimaste el pelo No, nada G6TV es el canal de YouTube, van a estar viendo todos Y de Twitter De Twitter De Twitter Que a lo mejor, bueno, a veces vamos a ser nosotras, a veces va a ser Jimena que le mandamos un mensajito para que les llegue a ustedes Entrate, G6TV Me dicen del chichero que lo repita G6TV es el Twitter Y también el canal de YouTube para que vean todas las tonterías que hacemos Y que son captadas por la lenta de la cámara Que yo les digo a Fátima y les digo a todas De verdad deberíamos de traer un camarógrafo atrás todo el tiempo Porque no saben todas las cosas que nos pasan De verdad Venga pelonchas Si ustedes supieran Oigan Importante Niñas de G6, todas enseñan sus zapatos en este momento Quieren apreciarlos Mire usted, casi no usamos tacón Como medimos todas, 1.97 Bueno Y Valeria mide 1.20 Por eso es que estamos enseñando los zapatos en este momento Y nada Les mando muchos saludos a todas las niñas Ángel dice Alex, la más hermosa de todas Por favor, mándame saludos Todas Toda la razón, toda la boca Vosgata es broma No, no es cierto Ángel Oigan mis niñas ¿Qué les quieren contar a los fans? Sobre nuestro próximo sencillo o algo así Ah bueno El próximo sencillo ya sabían Ya se lo hemos platicado hace tiempo Que es más allá del dolor Pero ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de diferente muchachos? Cuéntales Tú Bueno, es que Déjenme les digo Que ahora que estábamos en la reedición Hubo varios cambios En algunas de las canciones Así que A mí me gustaría que cuando tengan ese disco en sus manos Porque sé que lo van a tener en sus manos Escuchen atentamente las canciones Y se van a dar cuenta Que en más allá del dolor Hay un plus Un regalito Un regalito Algo muy bonito Son detalles Dime por qué A mí me fascinó A mí también Bueno Dime por qué Me fascinó Me fascinó O sea Es que la verdad es que el toque duranguense Sabíamos que le iba a dar algo nuevo ¿No? Sí Hay una también reggaetonera Reggaetonera Y lo mejor Incursionando en japonés Es lo que usted deberá estar esperando Y sabemos que lo va a pasar mucho No, no, no Pero Y más porque tiene una canción de nosotras Eso es lo que quería decir ¿Les podemos adelantar el nombre de la canción? Sí, podemos Nuestra canción se llama ¿No les quieren cantar un pedacito? ¿Se puede o todavía? O ya que tengamos los derechos Y todo Pero mini pedacito Mini Encantamos Bueno Híjole que bonito ¿Les digo cómo se llama? O ya que terminemos No, dílesles cómo se llama No, dílesles cómo se llama No hay problema La canción se llama Quiero saber Es obviamente Una canción de G6 Y de una persona que queremos muchísimo Que le mandamos un beso Hay que decir Hay que decir Quién colaboró con nosotros No, no, no Que sea sorpresa Sí podemos decir Estuvo nuestro querido Jair colaborando con nosotros Para hacer esta rola De hecho por ahí Nos acordamos Les podemos contar la historia Más al ratito De cómo estuvo La realización De la creación De esta rola Por ahí empezó Nos requirió Jair con la guitarrita Y solo eso necesito ¿Verdad? Para que todas empezáramos A ponerle letra Y melodía Y todo rollo Un besote Y ojalá que les guste A toda la raza Sí Que se va a gustar Que se va a gustar ¿Qué les parece Si les cantamos un pedacito? ¿Qué le cantamos? ¿El corito? ¿El corito? No sé Más alto Quiero saber No, normal ¿no? Uno, dos, tres Quiero saber Si tú sientes Es lo mismo Quiero saber Si tú ya me dejaste al olvido Y reconocer Que todo se ha borrado Quiero saber El final, el final Que no regresarás Que no insistirás Que no hay marcha atrás ¡Ea!